El Lente Ponte los lentes Es que te puede llegar uno de... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué te mató? Por el hoyito de ahí me lo corto Oh, qué buena ¿Este de acá? El hoyito del muro Ah, bueno, bueno ¿Cuándo va? No sé No. Y ya está No. Gracias. Cámara.